Los ricos no visten como tú crees que ellos lo hacen. Ellos no siempre llevan carteras de Gucci o suaderas de Louis Vuitton. Veamos este ejemplo. Aquí vemos dos bolsos. ¿Con cuál te quedarías? Con el Louis Vuitton, que es el de la izquierda, ¿no? El de la derecha digamos que es Mercadona. En cambio, si te dijese que el de la derecha es un Hermes de 30.000 euros, ¿cambiarías de opinión? Esto es la clase media. La clase media consiste en validarse con prendas que les hacen creerse mejores. Cuando realmente el lujo no se ve a simple vista. En esta escena vamos a apreciar como el hombre que aparece a continuación lleva una gorra de 625 dólares. En cambio, no lleva ningún logo y no lo aparenta. Esto es la riqueza oculta. En las películas muchas veces aparecen marcas como Gucci, Valentino, lo cual muchas veces simplemente son parte de un anuncio. Los ricos de verdad, en cambio, son difíciles de detectar por su ropa. Visten con ropa minimalista y sin logos a la vista. En este ejemplo vemos a Mark Zuckerberg con una camiseta de 400 dólares de Brunello Cuccinelli. En cambio, en una persona normal parecería una de 8 dólares. De hecho, cuando los ricos llevan prendas de Gucci o Valentino tienen acceso a ediciones limitadas en las cuales no se les ve el logo. Las marcas como Rolex o Lamborghini son fácilmente identificables como lujosas. Mientras que hay marcas que se gastan millones de euros en publicidad para hacerte creer lo prestigiosas que son, cuando esto no es un reflejo de su calidad. Los logos solo sirven para validar el nivel social o el estatus social de la persona que los lleva. Es por esto que por lo general no vemos a los más ricos del mundo vestirse de Gucci, por ejemplo, ya que todos sabemos que son multimillonarios. Por otro lado está el caso contrario. Cuando vemos, por ejemplo, a un vecino vestirse con prendas caras, pensamos, ¿cómo se lo puede permitir? Y en la mayoría de los casos, la realidad es que no pueden. El ejemplo más claro de querer aparentar y no poder es el ejemplo de las Air Jordan y su precio tan elevado. Estas son muy populares sobre todo en los barrios pobres más que en los ricos. Es casi una necesidad llevarlas, aunque esto te traiga serios problemas financieros. Esta necesidad ha llevado al desarrollo del mundo de las réplicas, el cual podemos ver en las calles o en páginas de internet como AliExpress o similares. Las cuales están llenas de logos y de productos similares a los originales. Esta moda se está expandiendo por realmente todo el mundo. Incluso los famosísimos Simpson, que en teoría son unos dibujos que reflejan la vida de una familia de clase mediana, han tenido colaboraciones con grandes marcas como Valenciaga, intentando ampliar su público y acercarse más a la clase media. Para racionalizar su precio caro en relación con la calidad, estas marcas de lujo tienen cuidado de enervar la aguja entre el crecimiento y la escasez. Por ello, muchas marcas crean ediciones limitadas o destruyen su propio inventario para crear así una mayor sensación de necesidad del producto. Los artículos de moda de lujo tienen alguno de los márgenes más altos de todas las industrias y lo mantienen así a través de la proyección de un falso sentido de exclusividad. La idea de que el lujo ha sido diluido por la clase media ha dado lugar a muchas discusiones con respecto a dos de las llamadas facciones de la moda. Estas dos son los All Money y los New Money. Los All Money son todos aquellos que han amasado una gran fortuna a lo largo de su vida y los New Money son aquellos que lo han hecho recientemente. La gente últimamente en redes sociales parece haberse obsesionado con la idea de que el All Money es elegante y el New Money es basura, especialmente cuando se trata de cómo se visten. Antes, en el mundo del espectáculo, cuando se usaban artículos de lujo no eran de las marcas que probablemente hayas oído hablar. Además de verse bien en forma, eran de alta calidad. No eran nada único pero sí realmente caro, cosa que solo los verdaderos ricos sabían. Cuando pensamos en las marcas de lujo convencionales, las primeras que se me vienen a la cabeza son a menudo la ropa que tienen su logotipo pegado por todas partes. Pero la mayoría de marcas de moda como Ralph Lauren o Gucci por lo general también tienen una submarca o estilo secundario que carece de signos obvios de marca, pero también son de mayor calidad y más caros. Si no fuese suficiente con todo esto, ahora ha emergido una nueva moda de intentar emular el estilo All Money por parte de marcas como Zara o H&M. Estas en teoría están pensadas para que todo el mundo las pueda comprar aunque no tienen un precio accesible para todo el mundo. En la tele, en la radio, en las redes sociales se han encargado de hacer muy buena proporción de este tipo de productos y está perfecto que de vez en cuando te puedas permitir alguno porque hayas ahorrado para ello pero esto no siempre puede pasar y menos cuando tienes una situación familiar deplorable. Está bien que ahorres y te permitas un capricho pero esto no lo puedes permitir en tu casa por costumbre. Lo peor de todo es que este tipo de hábitos está expandiendo por todo el mundo y es muy preocupante el nivel al que está llegando. Y esto es nuestra propia culpa ya que nuestras prioridades han cambiado. Tal vez la gente normal simplemente ha renunciado a lo que solía ser alcanzable y estas marcas de lujo han hecho un mejor trabajo en capitalizar nuestras inseguridades. Así que la próxima vez que te encuentres queriendo derrochar en una prenda de lujo pregúntate la razón por la que tienes ese deseo. En primer lugar, ¿es porque realmente te gusta y te aporta mucho valor? ¿O es algo más? ¿Es para que los demás vean de lo que eres dueño?